De vuelta con todas las informaciones, gracias por continuar con nosotros. Echemos un vistazo a cuáles son las principales informaciones de la región. Una de las más importantes es la captura en las últimas horas de la banda Los 300. En desarrollo de la operación Apocalipsis, unidades adscritas al caule a la seccional de inteligencia de la policía del Valle del Cauca, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la desarticulación de la banda delincuencial Los 300 o Bachilos en la comuna del municipio de Palmira. Se realizó la operación Apocalipsis en contra de la banda delincuencial Los Bachilos o Los 300, una banda bastante beligerante aquí en el municipio de Palmira, donde dentro del proceso investigativo que se venía realizando en compañía o en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, un trabajo de varios meses, de casi ocho meses, trabajo coordinado con la Fiscalía. Se logra realizar las órdenes de captura para estos integrantes y se realizan las órdenes de allanamiento. En horas de la madrugada se realiza esta operación y se capturan 31 integrantes, dentro de ellos el cabecilla alias Bachiro, quien hace un año estuvo, él estuvo con medida de aseguramiento y salió hace un año, salió de la cárcel y volvió a ser el jefe de esta banda delincuencial y continuó realizando estos delitos. Los delitos que se le están imputando o que se le van a imputar y que se le están en la orden de captura son por homicidio, tráfico local de estupefacientes, hurto en diferentes modalidades y extorsión. Aquí dentro de estos procesos que lleva la Fiscalía se están esclareciendo más de 65 procesos investigativos por extorsión y desplazamiento que estaban realizando en el municipio de Palmira. Tras una ardua investigación de inteligencia utilizando agente encubierto, vigilancia y seguimiento a los lugares de expendio y la efectiva administración de fuentes humanas, se logra identificar y establecer a cada uno de los integrantes de esta estructura criminal. Funcioneros de la Biblioteca Departamental fueron víctimas de un robo a la camioneta en que se movilizaban luego de asistir al Consejo Comunitario realizado en Huacarí. La camioneta es una vitara de color azul oscuro y de placas ONK069 de Cali. La directora de la Biblioteca, María Fernanda Penilla, indicó que ya las autoridades conocen el incidente y se están adelantando operativos para dar con el paradero del automóvil. El llamado es a quien vea el vehículo en la calle, que seguramente no será ni hoy ni mañana, porque normalmente el modo superando es que lo guardan por unos días y después lo sacan. Entonces, le llamamos a la comunidad que en el transcurso de estos días esté pendiente del vehículo ONK069 y le avisa a la policía, que ya tienen el reporte, igual la fiscalía, pues este es vehículo esencial para nosotros cumplir con nuestra labor. La Policía Nacional y las autoridades municipales están al tanto de lo sucedido y se encuentran monitoreando las cámaras de seguridad. Un saludo para todos nuestros televidentes. El director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, Julián Quintana, aseguró que la posible libertad de Alfredo Garavito es simplemente un rumor, pues el ente acusador tiene muy claro que este tipo de abusadores tienen que estar privados de la libertad. Este tipo de personas, una vez recuperen la libertad, van a seguir delinquiendo y cometer los mismos crímenes. En este rendimiento, Colombia tiene que comenzar a centrarse en aplicar para este tipo de casos medidas de seguridad que permitan privar de la libertad a este tipo de personas que representan un gran peligro para la sociedad. Bueno, la Fiscalía hoy en día tiene un inventario de 187 casos de víctimas de garavito. Eso no significa que no haya más. Y en eso hemos hecho mucho hincapié con los investigadores y hemos descubierto tres casos que no están en ese inventario, que corresponden a tres niños, dos en Pereira y uno en Manizales, que presentan la misma tipología criminal de los casos de garavito. Según el ente acusador, Alfredo Garavito, tendría que pagar nuevas penas por las tres últimas víctimas que fueron identificadas. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía en Bogotá, informó Paula Bolívar, Noticias RPTV. Y con estas informaciones llegamos a la parte final. Televidentes, a ustedes mil gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en punto de las 6.30 de la mañana con todas las noticias a través de CNC Noticia Matinal. Feliz noche para todos. ¡Gracias!